Sífilis, gonorrea, verrugas genitales, herpes genitales, BPH, VIH, entre otras, son enfermedades de transmisión sexual. Síntomas. Dolor, ardor, ulceraciones, flujos anormales, olores desagradables, infecciones urinarias, sangrado, hipersensibilidad de los genitales. Si tienes alguno de estos síntomas, son infecciones de transmisión sexual. Acude a la S. Hospital San Pedro Claver. ¿Cómo se transmiten las ITS? Al contacto con genitales, contacto con flujos vaginales o uretrales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir una ITS? Tener más de una pareja sexual. Practicar relaciones sexuales con una persona que padece ITS. Compartir elementos como jeringas o agujas. No usar métodos de protección, condón, durante las relaciones sexuales. Medidas de prevención. Usar condón en las relaciones sexuales. Llevar una vida sexual responsable y consciente. Realizar pruebas de detección de ITS al menos una vez por año. Plan de intervenciones colectivas PIC 2024 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 PIC 2024